Tuvimos todos los cuidados para el diseño de esta renovación de la plaza, por supuesto respetando el patrimonio, y lo importante es que lo hicimos junto con los vecinos, que son quienes más saben del uso permanente de la plaza, por eso tuvimos todas las precauciones de dejar las instalaciones para esta Feria del Sol y de la Luna, que además trabaja junto con el Mercado Progreso, que también tiene usos en este sentido, y bueno, los juegos infantiles, es el mejoramiento de los espacios peatonales, porque queremos siempre tener como prioridad el peatón, se ensanchan algunos de los solados, y se ganan también metros de absorción y de espacio verde, que va a tener un cuidado mayor la parquización de la plaza, para disfrutarla también desde el punto de vista del paisaje. La plaza Puigredón es uno de los íconos de la ciudad, como es el Boulevard Galvez, con su glorieta, como es el Puente Colgante, como es la Costanera, con la particularidad de que tiene un movimiento singular, a raíz de la feria que hace un par de décadas está funcionando acá, y vale la pena ver los fines de semana, cuando funciona la Feria del Sol, la concurrencia de gente que viene a pasar la tarde, a tomar mate, a tocar la guitarra, a pasar un rato al aire libre, que es un detalle que hay que tener en cuenta, la densificación de la poblacional, le da otro valor a los espacios verdes, tenemos cada vez menos espacios verdes en nuestros propios domicilios, ya no existen los patios, si ahora son torres y sectores muy urbanizados, y estos espacios, las plazas, los parques, los paseos, adquieren una relevancia diferente, realmente aprovechada por la gente.